Venite, venite, hija Ah, otra cosa Vení, quítate, hijo, vente Quítenle, no me dejan ver Vení, quítate, vente Vente, hija, vente Quítate, hermana, usted anda cargada Siéntese Ahí, mire, no me digan, quítenla, diga Si, la chiste ¿Quién es? Dando poder a su pueblo Hermana, cien, cien Aguante aquí a los lados No toque la flecha No toque la flecha, que se va Está grabando ¿De quién es? Ah, de la familia ¿De la familia qué? Feliza ¿Familia qué? Hola, amigo Feliza, lo tiendes Ay, qué bonito Me está poniendo a mi mamá Me está enseñando ya Te estoy enseñando ya Qué bonito Qué bonito ¡Ah, bonito! ¡Aplauso! Bien para arriba Ya la estoy entrenando, mira Para el revés Seguro Oye, pero como yo tengo un niño Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Eso es tu nombre Eso es tu nombre ¿Ves? Me da la madre Ábrelo Sáquelo 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 Esa bolsa del chino. ¿Cuál es la bolsa del chino? ¡La bolsa de los chinos! ¡Uy, qué bonito! Es de la pastora. ¿Quién es? De la pastora. ¡Qué bonito! Este es de la hermana Amalia. ¡Qué bonito! ¡Yani, la miro! ¡Yani! ¡Yii! ¡Está bonito! ¡Yani! ¡Aquí, aquí! ¡Vete, Camila! ¡Vete, Camila! ¡Y el de Evelyn! ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡Ay, qué bonita la virapa! ¡Ese es grande! ¡Ese es grande! ¡Ay, qué bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Aunque no lo vea... ¡Ah, sí! ¡Está bien bonito! ¡Tenemos que hacer los cumpleaños tipo de Bishawa! El 18 es el mismo. El Evelyn y el otro amigo. ¡Sí! ¡Pero el que va a cocinar! ¡Ah! ¿Y este de quién es? ¡Ah! ¡Es mi mamá! ¡Ah! ¡De mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Qué bonito! ¡Está bonito! Mirá qué bello. ¡Ay, sí! ¡Aajá! ¡A ver! ¡Las sal worked! ¡Ajá, sí! ¡Este es! ¡Este es de la leader de Las Damas! ¡¿Alguien la conoce?! ¡No! ¡No! ¡ waist and andes! esta es de la hermana Tania que no encontró bolsa esta es china esta es china como yo esta es china se me encogió el pie hay el de la iglesia el de la iglesia ay el mío el de la hermana le voy a dar a ver a ver póngalo acá póngalo acá a ver qué buena maestra usted ya veo que lo hizo ¿qué está? no vale pudo dos cajas y una caja déjalo cánceres esto es el de la hermana agarra la pata y tu zapato y esto hermano es de parte de toda la iglesia la hermana Tania lo compró sí 200 dólares 200 dólares qué bonito está grabando y todos miren el de la que también ahí está ya tengo vida ya diestrada mira como la tengo ahí se para El Salvador me le hable me le hable una página de Facebook se va a ir las dos por El Salvador saluda saluda es algo pequeño me puede subir al coche y pasearme por todo el ritmo si quiere Camila ven Camila Andrew quítate quítate me le hable